Lamentablemente, una mala noticia, ¿no? Las cifras de feminicidio en nuestro país, por lo menos en este año, realmente son críticas y alarmantes. Solo entre enero y noviembre se han registrado 152 casos de este delito y parece que vamos a cerrar con 160 situaciones de esta índole. Y es que nos va a contar a continuación Miguel Infantes un caso más de feminicidio, esto registrado en el distrito de El Agustino. Adelante Miguel, te escuchamos. ¿Cómo estás Omar? Bueno, estamos ya en la comisaría aquí de esta zona de El Agustino. Esto ha ocurrido en horas de la madrugada. Un sujeto que ha sido identificado, Juan Guadipata Rosales, de 28 años, en horas de la madrugada atacó a su pareja y a sus cuatro hijos. Dos de ellos han perdido la vida. Estamos en la urbanización San Cayetano. Esto ha ocurrido dentro de un inmueble en la cuadra 2 de la calle El Lamar. Los otros dos menores están, uno de ellos fuera de peligro, otro está en grave estado de salud. Ha sido derivado a un hospital, un osocomio cercano. La policía lo intervino cuando este sujeto estaba escapando a pocos metros de la vivienda donde ha ocurrido todo este suceso lamentable, trágico. Y una de las advertencias que hacen los vecinos es, pues, señalan como que una desatención, una inacción, una tardía atención por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, esto ha sido descartado hasta hace unos instantes por el comandante jefe de Dipol, justamente de esta zona de nuestra capital. Él ha manifestado que la Policía Nacional del Perú ha capturado a este sujeto cuando estaba escapando y que ha habido una tensión inmediata respecto a esta situación. La mujer fallecida, que ha sido asesinada, presuntamente por este sujeto, ha sido acuchillada, ha sido identificada como Jessica Jamina Tejada Guayanay, de 34 años. Este sujeto la apuñaló a esta señora y a sus hijos, dos de ellos han fallecido, y luego le prendió fuego al inmueble. Una situación realmente de película, ¿no? O sea, y se desentiende hasta el momento cuáles habrían sido los motivos que ha llevado esta persona a actuar de esta manera. Bueno, hasta el momento no han llegado peritos de criminalística al lugar, a la avenida, a la calle La Mara, aquí en El Agustino. Nosotros estamos a la expectativa de que en los próximos instantes se brinde una conferencia de prensa, según ha indicado el comisario aquí, justamente de esta institución policial de la comisaría de San Cayetano. Bueno, vemos ahí un vehículo, ¿no?, en donde al parecer están llegando agentes de peritos de criminalística recién, porque la vivienda está a una cuadra exactamente de la comisaría de San Cayetano aquí en El Agustino, ¿no? Los menores que han fallecido, ¿no?, uno de ellos es de 13 años y el otro sería, pues, menor de apenas dos meses. Y este menor sería hijo tanto de la persona intervenida, del presunto homicida que está detenido aquí en calidad de intervenido. Están dando sus declaraciones ante el fiscal a esta hora de la mañana, según se nos ha informado, ¿no?, y esta situación todavía tiene mucho por investigarse, Omar, en cierta forma, qué es lo que ha llevado este sujeto a terminar con la vida de su pareja y dos niños. Nosotros estamos pendientes aquí ante esta situación. Seguramente estamos viendo o hemos visto imágenes de cómo los bomberos, ¿no?, acuden a esta emergencia porque se prendió fuego luego de atacar a estas personas, ¿no?, se prendió fuego la casa, los bomberos actúan, digamos que ayudan a finalizar con las llamas y luego rescatan, retiran a los menores que se pudieron salvar de esta situación, ¿no?, de este atentado contra sus vidas. Este es el panorama, Omar, a esta hora de la mañana. Nosotros regresamos en cualquier momento con la conferencia que va a ofrecer la Policía Nacional en los próximos instantes. Contigo en el estudio. Listo, muchas gracias, Miguel. Bueno, macabro realmente, ¿no?, este sujeto que acuchía a su pareja y a dos menores, ¿no?, pequeños. Lamentablemente las cifras de feminicidio se están incrementando. Hace un rato decía que de enero a noviembre se habían registrado 152, pero hasta el 10 de diciembre, hace poco, se han registrado 156. Así que lamentablemente las cifras se van a incrementar. Es el mayor registro de casos de feminicidio en la última década.